Hola, otra noche aquí en Estéreo. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Bobi, muy bien. ¿Qué tenemos hoy? Hoy una de las voces más dulces del rock nacional. Hilda Lizarazu. Tuve que dejar de mirar atrás, tuve que cambiar muchas veces más. Futuro. Tuve que cruzar en la tempestad, nubes que se van de la oscuridad. Futuro. Perfecto. Habrá asticado en mí la huella de tu amor, habré encontrado un camino. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz de tanta oscuridad. Vuelo en los sueños sin dificultad y vuelvo a empezar si lo hice mal. En el futuro será perfecto. Habré forjado así la rueda del amor. 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 Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. cómodo el destino y será lo que tenga que ser. Habré logrado al fin hacer una canción Habré encontrado un sonido Acepto el destino, será lo que tenga que ser Acepto el destino, vendrá y un rayo en luz Y será lo que tenga que ser Acepto, acepto tus ojos Y vendrá en un rayo en luz Acepto ¿Qué tal, eh? Eso fue Futuro Perfecto Ahora vamos a hacer una canción de... No, de Gabinete de Curiosidades, mi primer disco solista Esta se llama Amapola Y es de un autor llamado Gillo González Persona que aprecio mucho Con el Ilda Lizara Sutrío Federico Melioli en bajo Amil Carvásquez En guitarra, afinando, en vivo Para en estéreo ¿Qué tal? ¿Vamos? Hay un cisne nos habla en un escarabajo Que huela hacia mí Yo te puedo ver Alta y sin miedo Hay una bailadora Que danza en el fondo De un pozo Sin mí Yo te puedo ver Mueve tus manos Hasta el presente Todas las mañanas Me abran Me abran Desde vos Cada lado de ausencia que mi ojo detecte Este cielo de enero Trajo una amapola En forma de nube En forma de nube Tengo un poco de nube Y en forma de nube Todas las mañanas Me abran Me abran Desde vos Cada lado de ausencia que mi ojo detecte En toda esta fauna Y en toda esta fauna Que anda Me conoce Cada lado de ausencia que mi ojo detecte Me abran Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué refinado oído, qué paladar tan negro. Negro, esquisito. Divino. Tu tema, el primero que tocaste, me encanta. Futuro perfecto. Este trío ya es una... Este trío es una gloria. Estoy muy contenta presentándoles a este trío, que fue todo lo que estuvimos haciendo en el 2014. Se alivianó la música, pero no en la contundencia, sino en los traslados. Y eso, la verdad que está muy bueno porque estamos haciendo recorridos por diferentes lugares de la Argentina que nunca habíamos estado. Por ejemplo, quiero contar esto porque es muy llamativo. El otro día estuve en un lugar que se llama De La Garma. De La Garma. Mando un saludo a toda la gente de De La Garma. De La Garma. ¿Dónde? En la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y con el trío, Lila Lizara, su trío y la aliviandad, vamos, agarramos nuestras guitarras, algunas cajitas y salimos a cantar. Y eso, la verdad que... Y lo bueno también es que el resultado, gracias a mis dos alas protectoras, a Milcar Vázquez y Federico Melioli... Dos genios, ¿verdad? Dos genios. Sí. No, fuera de la ironía. La verdad es que armamos... No, no, no lo dije y lo digo... No, yo lo dije con ironía. Exactamente, yo que los miro de afuera son dos tipos geniales. Sí, sí, es verdad. ¿Cómo se armó el trío? Se llama Isla Lizara, su trío. Sí. Antes le iba a poner Lizara, su trío, después me dijeron, no, te van a terminar diciendo Isla Lizara, su trío. Claro. Pero bueno, sí, es mi nombre sumándole trío. ¿Y cómo fue la decisión de hacerlo así? Sí, fue una... ¿Se fue desmembrando o tenías la idea del trío? Mira, no, en realidad se fue desmembrando porque el año pasado tuve como un regreso con Man Ray, hicimos un disquito que se llamó Purpurina y allí yo venía con una banda armada donde estaban Federico y Amílcar y otros dos integrantes, Claudio Salas y Lito Castro. Y en el momento en que regresé a Man Ray, que nos juntamos con Tito para hacer ese regreso... Con Tito Lo Sabio. Con Tito Lo Sabio, mi binomio, lo que fue el dúo Man Ray, siempre disfrazado como de grupo, pero en realidad éramos un dúo. En ese momento, Lito y Claudio Salas tomé la decisión, como decirle, bueno, muchachos, vamos a empezar con Man Ray y sumamos otros dos músicos que no fuera mi banda, porque si no era... O sea, Man Ray era que entrara Tito a la banda. Entonces hicimos ese enroque. Y luego fue todo un año de Man Ray y ya a comienzos de este año, 2014, regresé a llamarme con mi nombre y me jugué a... Tomé la decisión de no volver a la batería. ¿Ni al teclado? Ni al teclado. El teclado está, pero está metido en un iPad. Sí, sí, sí. Entonces todo se alivianó, porque el tema de la batería, que es un instrumento hermoso y rítmico y nos ayuda en esta música pop a llevar el ritmo adelante, en la parte del día a día es como muy voluminoso. Y personalmente, como hace tantos años que estoy haciendo giras y salas de ensayos y tocando con mis grupos y con otros grupos y tal, el último regreso que tuve con Charlie García, la batería me saturó un poco en los ensayos y en el vivo. O sea, esos que ustedes escuchan en el concierto subacuático, a mí me tocaba tocar al lado de Toño y los respeto muchísimo, pero sentí que ya no estaba como con esa adrenalina de escuchar un tambor y un bombo que me repercuta muy cerca. Empecé a sentir como que no la estaba pasando bien. ¿Y el repertorio lo arreglaste para el tío? Y sí, lo fuimos arreglando. Fue un arreglo entre los tres, digamos. Me imagino que es difícil trasladar algunas canciones muy... Sí, al principio nos sentíamos como que atrás no había nada, y ellos todavía les cuesta, a mí me gusta que no haya nada atrás. Sí, se ve que son dos tipos jodidos también. Sí, sí. No, y bueno, he recibido el odio de todos los basteuristas. No, en realidad yo, para no apagarme yo en el hecho de seguir tocando en vivo, este formato la verdad es que me da alegría y eso es lo que yo busco internamente siempre. Esa es la clave. Es divino lo que hacen, te lo juro. ¿Cómo llega la música a tu vida? ¿Cómo arrancó todo? Uy, arrancó de chiquita. Era fotógrafa, vos. Sí, pero a los seis años, yo creo, digo seis años porque era primer grado y fue la primera vez que yo agarré una guitarra criolla. Me la pasó una maestra de música y yo agarré una guitarra desvencijada que parecía un violonchelo porque las cuerdas, viste, estaban como muy separadas del cuello. ¿El cuello? Sí, y así empecé a tocar la guitarra con unos acordes muy básicos que son casi los mismos que sigo usando ahora. ¿Son los básicos? Sí, pero a mí me sirve para acompañarme. Y bueno, agarraba la guitarra, cantaba muy tímidamente, adentro de un placar. Me gustaba pegarme al parlante y rasguear y cantar despacito. Eso en primer grado, imagínate, después fui creciendo, adolescente, seguí tocando la guitarra, tocaba canciones de sui generis. Yo iba al colegio y estaba sui generis en la década del 70, a comienzos de los 70 estaba emergiendo. Ahí Artó, sui generis, todo eso, ¿no? Sí, pero Artó era rockero y yo era de criolla. Ah, Artó te llamaba rockero. Artó era rockero, pero de todas maneras yo era rockera, pero no rockeaba con el instrumento y sigo sin, o sea, tengo guitarra eléctrica y todo. ¿Qué era la época de vivencia, sui generis, todo eso? Claro, exactamente. ¿El acusticazo? Yo estaba, yo, sí, era el acusticazo y yo empecé a consumir un poco esa música. También me gustaba Manal y me gustaba Kelarre. ¿A Kelarre? Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, escuché ese rock argentino y mezclado con rock sajón. ¿Y qué escuchabas? ¿Carly Simon, Karol King, todo eso? No, James Taylor y Karol King. ¿Carly Simon no? No, no, no la escuchaba. Karol King sí, Karol King la admiro y la respeto muchísimo. Bueno, Karol King fue la primer mujer que se metió en un mundo que hasta hace un momento era de hombres. Totalmente. De la composición de canciones de rock. Sí, una gran compositora. Y después hice hasta Aretha Franklin. Claro, qué bueno. Sí, sí, Karol King y sigue tocando Karol King y bien, viste. Está divina Karol King. Está divina, viste. A veces la gente me dice, che, ¿dónde estás? Porque si no estás en la tele, como que desaparecés. Sí, sí. Sin embargo, un montón de... No, no. Quiero decirle a la gente que mira televisión que los músicos que no estamos en la televisión igual estamos tocando por otros lados. Obvio. Bueno, déjame discutir un poquito. Con los instrumentos, ¿cómo te llevas? ¿Tenés tus viejas guitarras? ¿Ansiás tener una que no tuviste nunca? No, no, no soy muy... A ver, tengo... ¿Te encariñás? Sí, tengo mi guitarra de la secundaria de Estados Unidos, que es una criolla hermosa, de la primaria, la primera guitarra que yo tuve, que una vez que mi viejo ya vio que después de esa guitarra desvencijada, dijo, le voy a comprar a Ildita algo mejor. Te voy haciendo el esfuerzo. Y me compró una antigua, Casanúñez, que yo la dibujé toda y la... Muy hippie. Sí, pero hippie de nueve años. Esa guitarra la tiene una amiga en Córdoba, que es así, es una guitarra que a mí me encantaría volver a tener por ese cariño de ese momento de mi vida, porque después yo me fui a Estados Unidos y esa guitarra quedó allá, ahora está en Córdoba, y esa es la única que hiciera por una cuestión. Después el deseo de tener algún instrumento en especial, no, ya las guitarras que tengo... Hoy traje una Martin, que es como mi guitarra premium, la traje para acá, para vos, para todos ustedes. Y después tengo una guitarra eléctrica que no estoy usando, una SG, que era de Tito y que me la pasó. Y tengo una guitarra criolla que hoy también voy a tocar una canción así, al criollasu. Buenísimo. Tenemos, nos vamos a la tanda, ¿eh? Seguimos con más Silda Lizarazu en un ratito aquí en Estéreo. Muchas gracias, Silda. Muah. Chau. Muah. Muah. Lizar whilst espalda. Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos Te confundas, no sirve el rencor Son espasmos después del adiós Tú pones canciones tristes para sentirte mejor Tu esencia es más visible El mismo dolor vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no puedes llenar No conocía la profundidad Hasta que un día no dio para más Quedabas esperando Ecos que no volverán Brotando entre rechazos Del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Separarse de la expresión Por algo subido No es soberbia Es amor No es soberbia Es amor Poder decir adiós Es que sé Es que sé Ahí teníamos Isla Lizarazu esta noche en estéreo Y ahora Sol, ¿qué tenemos? Una genia Vamos a ir a ver la tanda de Telequino Que nos acompaña como todos los domingos Muy lindo Isla esto de Gustavo Sí Cerati, ¿cómo lo elegiste? Adiós Nos pidieron Andy Andy Kuznesov Andy Kuznesov Sí, nos pidió Ese canoso también Ese canoso, sí Sí Iban a inaugurar el estudio en la radio Con el nombre de Gustavo Entonces nos llamaron y nos pidieron Y ahí estuve viendo algunos temas que me quedaran bien para la voz Y que fueran también como amables con el trío Y ese era uno Y entonces nos pareció que estaba bueno Como nos dijeron de hacer un cover también Y también decimos este y otro que se viene en el próximo bloque o cuando sea que está muy bueno ¿Cómo elegís el repertorio, el cover? ¿Te lo acerca alguien, te lo recomiendan? No ¿Vos sola? ¿Vos sola? Sí, me tienen que gustar los temas y tengo que sentir, o sea que dentro de mi registro me queden bien y les pueda poner una impronta propia y que la letra me guste Bueno, hago bastantes de Charlie también Sí, bueno Sí, sí, bueno Entonces me siento como muy familiar en eso ¿Vos con Charlie cuál fue el primer disco? ¿Cómo conseguir chicas fue? Sí, ¿Cómo conseguir chicas? y Filosofía barata Ah, esos fueron los dos primeros estudios con Charlie Sí, en los que participé Sí Y la... Lindo repertorio también Sí, sí, esos momentos de... esos años con los enfermeros, con Charlie, esa banda, esa musicalidad ¿Las ligas? Las ligas fue como... eran ocurrencias de él Sí, sí, sí Las ligas eran como... creo que el chiste era que eran grupos que... después estaban los por línea también, que no tenía equipos Sí, sí, sí Era el momento donde Roxy ardía y todo eso precromañón, se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí Porque después cambió, la verdad, que cambió mucho El circuito cambió Cambió el circuito y nosotros también ya estábamos con los enfermeros, por lo menos antes íbamos mucho al Roxy Y se armaban zapadas de temas así de... Charlie tocaba mucho en esos lugares y ahí salió todo el juego de las ligas Y tocábamos temas de Prince y temas de los Stones, bueno, todo así como el repertorio rockero Y sí, pasó por varios nombres, las ligas, los por línea, los... los... bueno, los de Prostitución ahora los estuve usando en el último... De Prostitución es ahora, sí, más reciente Sí, son las ocurrencias que tiene dentro de su ironía garciesca Me trajeron el otro día, perdón, esto te voy a decir, me trajeron el otro día al concierto de Prie D'Ami Uy... Donde debuta el zorrito ¿En serio? Estás vos, Charlie, Samalea... ¿Estás bueno? En audio, ¿no? Después te lo voy a pasar Ah, qué lindo, sí Suena divino Sí, sí, no, la verdad que las sesiones de ensayos con Charlie y con el negro... Ay, por favor... El negro, Lupano, Samalea, El zorro, Alfie Martins estaba también Alfie, sí, sí Así que, no, yo la verdad que soy una afortunada de haber como crecido y con esa música y siendo parte activa de la misma, ¿no? Desde mi lugar de voces Ahora si miro hacia atrás, estoy muy feliz de eso que me pasó ¿Qué te parece? No, que decía que ella tuvo una vida de música y en un momento como que dejaste de lado para ser mamá Sí ¿No? No fue exactamente para ser mamá Me ocurrió que fui mamá Ah, ok Y que está buenísimo Pero tal vez haya sido una proyección tácita, sin hablarla con mi pareja, quien es el papá de mía Yo estaba, habían pasado ya más de una década con Man Ray y estaba como no sintiendo eso que me gusta sentir siempre con lo que hago Entonces, siempre que me iba de gira con Man Ray como que fantaseaba y decía, me voy a ir acá, me voy a ir allá Iba a Bariloche y decía, por acá puedo vivir, está buenísimo, el lago Iba a Mendoza y decía, la montaña me encanta Iba a Córdoba Y entonces hasta que llegó un momento donde ese sueño, esa proyección que la tenemos muchos ¿Vos sos porteña? Yo soy, mirá, yo nací en Curuzú, Coateá, Corrientes Que es Corrientes Soy de Corrientes, pero estuve cuatro días en Corrientes, o sea, de bebé me llevaron a Entre Ríos Y en Entre Ríos estuve dos años, más o menos, de beba y después fui, o sea, después fui porteña y después fui newyorkina y ahora soy argentina ¿Y en New York? ¿Cuánto tiempo estuviste en Argentina? ¿En dónde? En New York Y en New York hice toda mi secundaria Ah, toda la adolescencia Toda la adolescencia, entonces tengo como esa cosa rockera también de haberla curtido desde allá Pero yo ya venía con mi creolla con sui generis y con pastoral Sí, me llevé a sui generis y llegué en enero en el 77 y estaba todo nevado a Queens Yo no hablaba una palabra de inglés y cantaba Y ahora miro atrás un poco Y hace tanto, ¿qué pasó? Y es parte de lo que me fue pasando para responder a tu pregunta Fui a como a resetearme, mi decisión en ese momento fue Córdoba Porque Córdoba estaba en el medio, tenía amigos allá Sin Zacate ¿Sin Zacate? Sí, Sin Zacate, Córdoba, norte de Córdoba Una Córdoba montesina ¿Cerca de Estada Funke por ahí? No, ellos estaban en... están porque siguen estando allí Ellos están en Las Rabonas o cerca del Champaquí, que es por otro lado Donde yo estaba en el norte, más cerca de Santiago del Estero, más árido, menos turístico Y ellos están más para el lado de... yo no sé, me confundo los valles, es el Punilla o Calamuchita Perdón, me parece que es más el valle de Calamuchita ¿Y tenías conexión con gente de acá ya o gente nueva totalmente conociste? Mira, yo me fui a Córdoba con una amiga, quiero decir, con una amiga, con una amiga que vivía allá Nos fuimos, nos alquilamos una centenaria pulpería en el medio del Camino Real Camino que va hacia el Alto Perú Y allí se dio ese paisaje montesino y se le llaman Pie de Sierra porque es como el suelo, es arenoso Allí fui mamá En ese... Ah, ahí tuviste... Claro, allí vino la cría Es cordobesa entonces Sí Tengo una cachorra cordobesa que ya estamos en la cresta de la adolescencia ahora Sí, sí ¿Y qué onda con la madre cantante? Buena onda ¿Bien? Sí, estamos con momentos de rebelión, por supuesto Menos mal Nos respetamos A veces... ¿La ves para ese lado o no? Yo, mirá, no quiero condicionar nada Pero sí, le gusta mucho la música Me hace reescuchar cosas que yo no había escuchado Por ejemplo, los redondos Está como mucho con los redondos ahora Pero también escucha a Cerati, también respeta mucho a Charlie Escucha, escucha música, me encanta eso Eso yo creo que ya viene como... No es que yo la obligaba ni nada a hacer nada Pero está como que... Dice que sin música ella no puede vivir Viene en el gen ¿Vos estuviste en la Baby Biscuit? Yo estuve en la Baby Biscuit pero desde un lugar más de observadora No me animaba a subir al escenario En ese momento yo estaba recién llegada, tenía 17 años Claro, yo te tengo del Auditorio Craft Sí, porque yo tengo fotos de eso Sacaba fotos, hice toda una sesión de fotos muy linda con Vivi Tellas, con Fabi, con Isabel Con Edith, la turca Una sesión de fotos donde ellas están todas llenas de crema de afeitar Y yo, en ese momento no... ¿Que salió en el Expresso eso? Sí, están todas con... Sí, sí, me acuerdo Bueno, esa foto, como que fui activa con las Baby Biscuit pero no vocalmente ni en los escenarios Era como más de fotógrafa Sí, le vamos a explicar eso Las Baby Biscuit fueron como la primer banda de chicas rockers en un... no sé, en plena dictadura, digamos Sí, yo oye... sí Yo no sé si hubo otra antes, otro intento de eso, femenino Tal vez sí, no las estemos... hubo... había unas que se llamaban Las Ex Después había un grupo de chicas que... que estaba Crisha Bogdan, que era mujer de Miguel Abuelo Que eran unos personajes... ¿Vos te acordás de Crisha? Sí Bueno, nada, sí, mujeres andantinas... la primera que se la bautizó a Gabriela Como la primera... que pertenece... y Carola Cutaia Y Carola Cutaia y María Rosa Llorio Ya después María Rosa... ya después, sí Claro, el rol de la mujer lo medio a partir de... De los ochenta... Fabi... Claro, Fabi Cantilo, Ilda Lizarazo y toda esa que... Selsa Leonor Manso... Leonor... ¡No! No, Leonor... La de Púrcura... Leonor Marchesi... Claro, ahí recién las mujeres empezaban a tener una... Era difícil para las chicas, ¿eh? En el ámbito... La noche corteña en ese momento... Sí, lo que pasa es que ahí trasciende... tiene que trascender lo genérico Y es que una mujer música o pintora o arquitecta... O sea, la pasión está... es interna Entonces, es complicado, pero si lo tenés que hacer, lo hacés Sí, obvio Pero era muy del hombre, obvio Tenemos... Vas a tocar más... Vas a tocar muchas canciones más, Ilda Sí... Afortunadamente... Sí, está bueno Así que... Voy para allá ¿Quieres? ¿Quieres? Vamos Moves para allá Vamos, los invito Nosotros, mientras tanto, nos quedamos con... Hay muchas maneras de hacer música, ¿sí? Exacto Y hay una sola de asegurarla, es en provincias seguros Si sos un músico profesional o aficionado, solo queremos que te ocupes de lo que te apasiona la música Seguros de instrumentos musicales, asegurá tus equipos contra todo riesgo, robo... Y daño material, tenés que entrar a provincias seguros.com.ar Seguimos con Macilda Lizarazzo ¡Uh! La calma Verdadera, verdadera, sabia Me cura de mis amarguras Me salva de mis pensamientos La calma La calma Enciende ideas Segura Sin tanta premura A veces la busco en figuras Te mudas Te mudas Te mudas Te mudas La calma profunda Elude que mi alma se hunda La calma es el poder que domina Toda impaciencia Será la primera vez Que el cielo se enciende y me hace feliz Será la primavera que llega Y no puedo dejar de reír Un ángel, un ángel me guía Si el diablo, sigiloso, espía La calma es el poder que domina El apresuramiento, descibe sin viento Será la primera vez Y el cielo se enciende y me hace feliz Será la primavera que llega Y no puedo dejar de reír No quiero dejar de reír No voy a dejar de reír Ah, 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 ah Ah, 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 ah No voy a dejar de reír No voy a dejar de reír No voy a dejar de reír Gracias, ahí va. 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 Bueno, los invito a descubrir las sesiones Imperial, un ciclo donde podés disfrutar de la mejor música junto a una Imperial cerveza especial. No te pierdas la próxima sesión Imperial, entra a cervezaimperial.com.ar y participá por entradas. ¿Cómo se arma la receta musical de los peritos? Yo creo que nuestros ingredientes son básicamente ganas de tocar, de divertirnos, conexión. Ustedes son pioneros. ¿Cómo ven hoy el legado del reggae? ¿Cómo ven el reggae hoy en Argentina? Fue agrandando, se fue... En un momento se hizo como demasiado masivo, un momento que decíamos hay más bandas de reggae acá que en Jamaica. Los esperamos en la próxima sesión Imperial, acompañados de buena música, una excelente propuesta gourmet y una Imperial cerveza especial. Hasta la próxima. Buenas. Buenas. Seguimos aquí en Estéreo. Sol, ¿qué tenemos ahora? Hoy tenemos el cierre de Bandas por Barrios que estuvo genial. Hablamos con Dancing Moon y otras bandas que pasaron por el segmento. Vamos a ver la nota. Bueno, estamos acá en el cierre de Bandas por Barrios que la verdad es un éxito. Está Dancing Moon, estamos disfrutando de música al aire libre. Y en este caso estoy con Jimena Soria, jefa de gabinete del Departamento de Juventud. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Pasándola muy lindo en este día me imagino, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos. Vino mucha gente. Esto para nosotros es una celebración porque estamos acá cerrando un año de mucho trabajo en el que pasaron por bandas por barrios más de 300 bandas. Y nada, para nosotros es muy lindo cerrar festejando de esta manera. ¿Cómo fue el desarrollo de este Bandas por Barrios? De la apertura allá por principio de año y ahora en este cierre pasaron muchísimas bandas. Sí, pasaron muchas bandas. Estamos muy contentos. Este es el tercer año del programa. Para nosotros ha crecido mucho y ha mejorado su calidad. Acompañamos las bandas en su desarrollo. Les damos herramientas para que se sigan capacitando. Les damos espacio para que toquen y aquellas que se destacan vuelven a tocar y tienen la oportunidad de, por ejemplo, acompañar a Dancing Moon hoy en el cierre. Bueno, seguimos acá disfrutando de música, el sol, al aire libre. En este caso estoy con el líder de Dancing Moon. Hugo, ¿cómo andás? Bien, todo bien, loco. Acá contento de estar acá en esta movida. Bueno, me parece que es una buena iniciativa el hecho de que se comparta música gratis al aire libre para todo el mundo, ¿no? Totalmente. Nosotros siempre disfrutamos y apoyamos cualquier show gratuito de donde venga. Me parece importante para la cultura y para la gente. Bueno, ahora están haciendo una serie de Conex. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento Dancing Moon? Eso, cumpliendo 15 años, haciendo un ciclo en el Conex todos los jueves. Empezando a grabar disco nuevo que va a salir en mayo del año que viene, más o menos. Bueno, así que tocando a pleno. Estuvimos en el Conex el jueves, ayer tocamos en Córdoba, ahora acá, a la noche en La Plata, mañana en Mendoza. Así que moviéndonos. Bueno, eso mismo te iba a preguntar acerca del material nuevo. ¿De qué se va a tratar? Va a ser un disco diferente, estilísticamente igual a lo que venimos haciendo, pero con la particularidad de que va a tener todos temas propios. Todo el disco, cosa que nunca habíamos hecho en ningún disco anterior. Así que esa va a ser la novedad. Bueno, ¿ya hay algún nombre y algún concepto que nos puedas contar para adelantarnos del disco? El disco se llama Casplosion. Ya hay dos temas dando vuelta en YouTube, que ya están mezclados, materializados, que es un adelanto. Y lo demás va a estar todo ahí en mayo en la calle. Bueno, contamos un poquito, recién me decidas, detrás de cámara, que se viene disco nuevo. Sí, estamos en el año que vinimos a preproducir el disco nuevo. Seguramente veremos si logramos después de mitad de año, por ahí. Hasta entonces estamos laburando, presentando todavía el disco que salió en formato físico este año, en mayo de este año. Y está planificando también, hicimos la música de la película Blues de los Plomos, que es un documental sobre los obreros ocultos del rock nacional. Bueno, qué linda energía. La verdad que estamos todos disfrutando. Hay mucho sol, hay música al aire libre, en vivo, gratis. Así que gracias por fomentar la cultura. Así que seguimos con mucho más programa. Gracias, Jimena, de verdad. A ustedes por acompañarnos. Seguimos con más programa, en estereo para todo el mundo. Y aquí llegamos al final de Otra Noche en Estéreo, Sol. Muchas gracias. Estuvimos con Hilda Lizarazu. Hilda, un placer. Qué decirte, y los otros dos que están por ahí. Ah, allá están. Hola. Vamos. Nos vamos. Las puertas del Olimpo. Gracias. En estéreo. En estéreo. Perdidos en el túnel del dolor Perdidos en el túnel frío y sin luz No encuentro la salida, no encuentro la salida, no encuentro la salida. Así, afiladísima espada, parado sobre un pedestal al viento, tan heroico en las puertas del Olimpo. Solo se ven ruinas a tu alrededor. Perdidos en el túnel de Olimpo. Las mucamas, ¿dónde están? ¿Dónde? Nos perdimos en las puertas del Olimpo. Nos creímos semidioses inmortales. Olvidamos que esto era el paraíso Descuidamos el amor lo más sagrado Sagrado A otra cosa mariposa nos perdimos A otra cosa mariposa olvidamos Nos perdimos en las puertas del Olimpo Nos creímos semidioses inmortales Olvidamos que esto era el paraíso Descuidamos el amor lo más sagrado En las puertas del Olimpo En las puertas del Olimpo Buenas noches, chau Todos llevamos un conductor dentro Están los impacientes, los piropeadores Y también está el conductor Zen Que no atiende cuando le suena el celular Ni siquiera si es la chica de la OFI que tanto le gusta Y por sobre todas las cosas Que no toma alcohol si tiene que manejar Ingresá y convertite vos también En un conductor Zen Al volante Sentidos alerta Sentidos conectados Sentidos alerta 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 Sentidos alerta